El viernes 2 de septiembre no hagáis planes, primer aniversario Monkey Room. Por la tarde de 7 a 9 jamón y cerveza gratis y por la noche festival asegurado. Unicorn y Cats DJs pondrán la música y Puerto de Indias el resto con regalos incluidos. No te lo pierdas. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. ¿Aún estáis sin planes para el fin de semana? Pues en Calanda se celebra el Festival Internacional Buñuel con muchas novedades y gran presencia del cine aragonés. Y en Aguaviva se celebra el Santísimo Misterio con sus famosas alfombras de serrín. Además en Andorra en el espacio escénico de la Casa de Cultura Retablos de las Maravillas, uno de los ocho entremeses de Cervantes. Y por la tarde a las 8 se celebra el Festival de Cante Flamenco de la Lámpara Minera con la cantaora Antonia Contreras. Y además no nos podemos olvidar del Matarraña Negro, un encuentro entre escritores de literatura negra que será a los alrededores de la librería Serret. Y en el Más de las Matas hay una exposición con más de 80 obras dedicadas a las aves del Guadalupe. Si no, podéis acudir a Alcoriza donde hay un concierto de clausura del Festival Internacional de Saxofón Alco Sax. Y para los que estáis de fiestas, que disfrutéis. Estos son algunos de los actos del fin de semana. Que sean felices. Viernes 2, primer aniversario Monkey Room. No te lo pierdas.